Nosotros analizamos bastante, o otra cosa, otra táctica que tengo es quedarme en el baño de chicas, ahí un ratito, para ver el por qué toman la decisión de estar en el hueliche. Y es como los comentarios, es como, es bonito acá porque es rock, ¿no? Es metal, bueno, está sonando... Es maná. Maná, pero para ellos es su noche diferente. Un saludo para mi amigo Budín que dice que no le gusta maná. A mí tampoco ya. Maná, Vilma, Palma, todas esas... Puta, a mí tampoco no me gusta. En Anos Verdes, no me gusta. Pero bueno, vivo de eso. Vivís de eso. Vivo en el boliche, sí. Interesante, seguramente en el boliche hay, en el boliche se deben cocinar historias interesantísimas. Es increíble. Y personajes. Además, sabes que ya tengo un timing. Ya, ya sabes en qué momento se pone densa la cosa. Sí, o sea, ya tengo los horarios de catarreada, de apareamiento, horarios de gracioso. ¿Qué ha sido lo más bizarro que has vivido siendo dueña de un boliche, de un bar? Que una persona se durmió en el boliche. Ya. Se durmió hasta quedar totalmente inconsciente. En su mesa. Sí. Nosotros hicimos el cierre, terminamos tipo cuatro de la mañana. Y lo veían a él durmiendo y dijeron, pobrecito, no lo despertemos hasta que terminemos. Y encima era un señor robusto, no grande, ni siquiera como para alzarlo y decir... Era gordo. Ajá, entonces yo le decía a uno de los meseros, hay que ir despertándolo. Ajá. Entonces estos jugaban a despertarlo, pero era como, lo movían y se caía a un lado, lo movían y se caía al otro, hasta que le dije, bueno, ya terminamos, ya hay que cerrar. Basta la joda, ya. Ajá, basta, y entre todos ustedes cuatro lo van a alzar a este señor. Ajá. Y lograron, así cuando estaban alzándolo, se despierta, totalmente desubicado en tiempo y espacio este señor, se empieza a sacar la ropa. Se saca la polera y es como nosotros, no, 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 estás en el boliche, estás... Así, empieza a barbucear, se saca el pantalón. Todo. Todo, y él agarra la silla para echarse a dormir. O sea, me imagino que él estaba en su departamento, en su casa, en su cama, así, y estos empiezan a intentar ponerle de nuevo el pantalón. Y él se dice, le tiran la polera porque además se había vomitado. ¡Guácala! Entonces le tiran la polera y le dicen, no, ponete, ponete. Y él le pone su polera como si fuera pantalón. ¡No! Ajá, entonces en el cuello pone una pierna, en el brazo la otra. Así fue todo un desastre porque teníamos que vestirlo a este señor. Ya. Y además, vestirlo y dejarlo, ¿dónde? Claro. ¿Con quién? O sea, ¿quién se lo va a llevar? Claro. Entonces nosotros tenemos un guardia, un sereno. Ajá. Entonces lo lograron vestir, le pusieron el pantalón, no se lo lograron cerrar. Ya, claro. Así como sea, lo sacan, pero así, digamos, las patas así arrastrando. Arrastrando. Y lo sacamos hasta la puerta. Se pega todo y este señor se queda durmiendo en la acera. Ya, claro. Y el sereno. Como perrito esperando que le abran cuando se queda el perrito afuera de tu casa. Exacto. Y entonces, y el guardia le decimos, bueno, chequea todo eso, lo que está sucediendo. No le digas nada. Yo, la administradora de boliche, me estoy quedando con su celular, con su billetera. Y que venga mañana cuando se despierta. Claro. Y entonces al día siguiente, él llega al boliche muy avergonzado. Ya, ¿esto qué día pasó? Pónete un viernes. Y ya, él llega sábado. Y él llega sábado. Porque grave, si pasó el sábado, no te va a pillar domingo. Claro, o sea, le tocaría haber ido a ese lugar con el guardia a buscar. Sí, sí, sí. O sea, entonces, pero pasó el día, el jueves, y además escribió creo que al fanpage de Black. Ajá, del boliche. Ajá, y bueno, ahí, que no, que venga. Pero él solamente con el guardia, o sea, no se atrevió a entrar al boliche. Ah, ya. Y creo que nunca más volvió al boliche porque no lo volvió a ver. O sea, si veo su rostro, me acordaría de su cuerpo, de sus piernas, de su barriga, todo. Oye, qué jodido. Y esa es una de tantas anécdotas. Esa es una, sí. Después. Otra es que se quedó durmiendo dentro de la taza. Del inodoro. Ajá, dentro del inodoro. Y claro, siempre los que revisan, ahora ya no. O sea, los que revisan es como, ¿hay alguien? No. Listo, apaga la luz, listo, nos vamos. Ya. Y claro, imagínate quedarse dormido en el inodoro de un boliche. Con todo apagado. ¿Qué? Todo apagado. O sea, despertás, también perdido en tiempo y espacio. Claro, o sea, los tipos. Nosotros cerramos el boliche y no fuimos. Las vidas o los meseros abrieron la puerta del baño. Del baño. Hay alguien, desde ahí no es que abrieron el cubículo del inodoro. Ajá, desde así los tres cubículos no los abrieron. Solamente se fijaron, hay alguien. Y claro, no se percataron. Yo y nadie, apagaron todo, apagamos todo y nos fuimos del boliche. Ajá. Tipo media hora después pasó, una hora habrá pasado y lo llaman a Ronald diciendo, hay mucho ruido en el boliche, creo que se entraron a robar. Ya, lo llaman a robar. Ajá. Borracho. Sin luces. En un lugar que no conoces, claro, te chocás con todo. Claro, o sea, no tenía ni linterna. Su teléfono creo que se la había desconectado, o sea, se la había apagado la batería. Ya, se la batería. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿dónde está la puerta para salir? Claro, ¿dónde está siquiera el interruptor para encender la luz? Ajá. Y que si encontrás un interruptor y ustedes apagan los switchers para, por si acaso, está cagado igual. También, que eso pasa. Claro. Entonces, uno de los vecinos, de los que vivía ahí al lado, escucha este estruendo y le dice, han entrado a robar porque se escucha que se están cayendo mesas, parece que se están robando todo. Ya. Entonces, como Ronald llama a una persona que vivía allá en el segundo piso y le dice, oye, ¿qué está pasando? Sí, sí, estoy escuchando, pero me da miedo, estoy llamando a la policía. Ya. Es como, pero fui a ver y no hay un camión, no hay nada, solamente hay estruendo. Al final, finalmente baja este señor y abre la puerta de manera muy sigilosa, digamos, y había este tipo que estaba caído todo golpeado porque él caminaba. Y se chocaba con algo. Y se chocaba con las mesas, las mesas de fierro, le apuntalaban la costilla. Claro, porque las sillas generalmente las ponen al revés sobre la mesa, entonces las patas quedan hacia arriba. Entonces, este señor, digamos, fue como que sintió que era un muro y que tenía que salir por ahí borracho y ahí entonces se cayó entre todas las mesas, se golpeó y claro, ya él le ayudó a salir, le dijo, ¿qué pasó? No sé, yo estaba bebiendo aquí y de pronto ya no hay nadie. No sé, como que despertó. En otra dimensión. Ajá, o sea, despertó muerto el señor. Sí. Era su infierno el que estaba apagando. Y ya después lo llamaba a Ron y le dijo, no, es que dejaron un tipo borracho en el, parece que en el baño, porque en otro lugar nos hayamos dado cuenta. Claro. Entonces dejamos, la conclusión fue que estaba durmiendo en uno de los inodoros. Y que el tipo ni siquiera se ha dado cuenta de dónde despertó. No, porque le dijo, no sé, yo desperté y ya estaba aquí y se cayó de estas mesas. Ya, claro. Yo lo único que hizo fue ayudarle a salir hasta tomar un taxi, pero no pasó nada. Al día siguiente fuimos al boliche y claro, estaba todo caído, la puerta que tiene un aldaba estaba salida, porque me imagino que por la fuerza, entonces él lo empujó, la quebró la puerta, entonces ya que... Qué desgracia. ¿Y él se volvió a tu alboliche? No, tampoco.